¿Cómo está la gente de Tlalpan? ¿Quién va a ganar la jefatura de gobierno? ¿Quién? ¿Quién va a ser nuestro próximo diputado federal? ¿Quién? Vamos a ganar, no tengan duda, porque estamos trabajando para eso. Me da mucho gusto verlas, verlos a todos ustedes. Por supuesto, muy agradecida con todos por este trabajo, por este convencimiento. Y de manera muy particular, agradecida con mi amigo Héctor Hugo, que es un compañero de muchas luchas, muchas batallas, siempre leal y siempre trabajando para la gente de Tlalpan. Muchas gracias, amigo Héctor Hugo. ¡Héctor! 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 Miren, a ustedes les consta que los que estamos aquí en este proyecto, tenemos grandes diferencias con el proyecto de Morena. Entre otras, antes de platicarles, entre otras, aquí estamos la gente que nos la jugamos en las buenas y en las malas, por nuestras convicciones y por la gente de esta ciudad. Héctor Hugo aquí ha estado, con cargo o sin cargo, aquí ha estado, en las buenas y en las malas, dándole la cara y el apoyo a la gente de esta delegación, y yo he hecho exactamente lo mismo. Por eso es muy importante lo que está en nuestras manos para este próximo 1 de julio. Por eso estoy muy contenta de poder estar platicando aquí con ustedes, porque lo que sigue para la ciudad es muy importante. ¿De qué se va a tratar este próximo 1 de julio? Es muy importante su apoyo, porque como lo acaba de decir Héctor Hugo, ustedes van a tener en sus manos la gran posibilidad de confirmar el triunfo para el frente, y en sus manos está llevar a la jefatura de gobierno Alejandra Barrales. De ese tamaño está el trabajo que ustedes tienen en sus manos. Por eso es muy importante que el día de hoy podamos vernos, podamos platicar, y sobre todo que podamos darles herramientas para que ustedes, a lo largo de estos casi 90 días, en donde van a estar tocando puertas, van a estar visitando casas, recorriendo calles, porque los conozco, porque las conozco, y porque sé que cuando van recorriendo sus calles entran a las casas, entran a las colonias, no se cansan, aunque vean la calle muy puesta arriba, se regresan, y van hasta la última casa para hablar de nosotros. ¿No es cierto? ¿Verdad que sí? Porque hemos caminado juntos mucho tiempo. Pues es muy importante que ahora que vamos a esta campaña, ahora que vamos a hablar con la gente, necesitamos que ustedes tengan información, necesitamos que nos ayuden a decirle a la gente de qué se va a tratar este próximo primero de julio. Es muy importante que nos ayuden a decirle a la gente que se va a tratar de que los capitalinos van a tener en sus manos dos alternativas, una disyuntiva. Una es esta propuesta que está haciendo Morena, que es una propuesta que miente, una propuesta que engaña a la gente, y si hay alguien que lo sepa y lo haya vivido, sin duda son ustedes. Ustedes saben que en este proyecto, que yo he dicho que parece el PRI reeditado, le dicen a la gente una cosa y hacen exactamente lo contrario. Ustedes ya lo vivieron. Mienten y efectivamente hoy hay una realidad que hay que decirle a la gente de la ciudad, no solamente a la de Tlalpan. Necesitamos decirles que en esta ciudad los gobiernos peor calificados hoy son los gobiernos de Morena. Hay que decirles que le pregunten a la gente de Tláhuac, de Xochimilco, a la gente de la delegación Cuauhtémoc, de Azcapotzalco, y ni qué decirles de la delegación Tlalpan. Ustedes ya vivieron lo que significan estos gobiernos que le han fallado a la gente. Y es muy importante que le digamos a la gente cuáles son las diferencias entre un proyecto y otro. Y hablo de solamente estos dos proyectos porque ustedes lo saben muy bien. Aunque por ahí traemos a los candidatos del PRI que dicen que son independientes pero que son más PRIistas que cualquiera, andan diciendo que ellos van a dar batalla en el país y aquí en la ciudad. Lo digo de manera clara porque ahí están los números, no lo digo yo. El PRI va de salida en el país y el lugar que más rechazo le da al PRI es la Ciudad de México. Al PRI le decimos adiós, le decimos fuera porque aquí no va a pasar el PRI. Lo hemos trabajado muchos años, no es casualidad, pero eso es real. La competencia va a estar entre estos dos proyectos. Por eso necesitamos que le digan a la gente que hay un proyecto que es el que invita a retroceder, el que invita a ver al pasado, un proyecto que le miente a la gente donde todavía le apuestan a que una sola persona resuelva los problemas del país y de la ciudad. Eso no va a pasar. Ustedes ya saben que este régimen presidencialista no le ha servido a nuestro país. De 30 años a la fecha las cosas no solo han ido mal, sino que incluso hemos retrocedido más que hace 30 años. ¿O no es cierto que ustedes viven todos los días una serie de problemas que confirman que estamos peor que hace 30 años? ¿Verdad que sí? ¿O no es cierto? Bueno, pues hoy lo peor de todo es que estamos haciendo cosas que nunca nos imaginamos. ¿Ustedes se imaginaron que llegaría el momento en que viviríamos en este país y también, por supuesto, le pega a esta ciudad? ¿Se imaginaron que viviríamos con miedo? ¿Verdad que no? Bueno, pues la gente tiene miedo salir a las calles. La gente no quiere dejar salir a los hijos a jugar porque simple y sencillamente no tenemos garantizada la seguridad. Es muy importante, por eso, cambiar la forma de hacer política. Y ahí es fundamental que nos ayuden a decirle a la gente que esta forma de hacer política diferente es la que hemos construido con el frente. Lo que hicimos juntos, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, para tener la fuerza suficiente y poder cambiar el rumbo del país y, por supuesto, cambiar el rumbo de la ciudad. Es muy importante que le digamos, que hablemos de estas diferencias con la gente. Y yo les pregunto a ustedes, amigas y amigos, ¿me van a ayudar a hablar de esto con la gente de Tlalpan? ¡Sí! ¿Vamos a recorrer las calles de Tlalpan para decirles de todo esto? ¡Sí! Bueno, pues les quiero decir algo que también es muy importante. Porque si es cierto que solamente hay esta opción o estas opciones, que la competencia real está entre la candidata de Morena y su servidora como candidata del frente, es muy importante que me ayuden a decirle a la gente cuáles son las diferencias. Porque somos dos mujeres y cualquiera podría pensar que da lo mismo que sea una mujer o que sea la otra mujer. Eso no es así. Porque ustedes saben bien que no se trata de que sea cualquier mujer. Se trata de que sea la mujer que verdaderamente le garantice a la gente de esta ciudad que la va a ayudar y que la va a sacar adelante. Porque eso es lo que hace una verdadera jefa, ¿no es cierto? ¡Sí! ¿Qué hacen, por ejemplo, todas las jefas que están aquí? A ver, díganme, ¿cuántas de aquí tienen jefa? Su jefa, aquí está la jefa de Héctor Hugo. ¿Cuántos tienen jefa? Pues todos, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Y qué hacen sus jefas? ¿A poco no hacen todos sus esfuerzos para sacarlos adelante? ¿Verdad? Pues ese es el tipo de jefas que necesitamos. Esa es la jefa que necesita esta Ciudad de México. Eso es, la mujer correcta para sacar adelante a esta ciudad. Y les quiero decir por qué es importante que le platiquen a la gente cuál es la diferencia entre una candidata y la otra. La primera que les quiero decir, ¿cómo es que llegamos a esta candidatura? Ustedes lo saben bien y lo pueden afirmar. A diferencia de la otra candidata, a mí no me mandaron a ser candidata. Yo lo he dicho, no me sacaron de ninguna lista, no me sacaron de ninguna tómbola y ustedes lo saben muy bien. Estoy aquí porque he trabajado, porque me lo he ganado y porque le preguntaron a la gente de esta ciudad a quién querían como candidata en esas encuestas que levantamos hace varios meses y la gente dijo de manera contundente que querían que Alejandra Barrales fuera su candidata. Esa es una diferencia importante y eso hay que decírselo a la gente. Y les voy a decir también otra diferencia que es muy importante. Hay que hablar de nuestras trayectorias, porque a mí está probado, amigas y amigos, a mí no me nació el amor y el trabajo por esta ciudad a partir de esta candidatura. Ustedes me conocen y saben que tengo más de 20 años trabajando por esta ciudad, porque a nosotros lo que nos une es el amor por nuestra ciudad y eso está probado desde hace mucho tiempo y eso es lo que vamos a seguir demostrando. Ustedes saben que es muy importante que en una ciudad tan grande, tan complicada como esta, necesitamos a una mujer que no tenga que pedir permiso para tomar las grandes decisiones que requiere esta ciudad. Y esa mujer debe de demostrar que tiene las faldas bien puestas para tomar las decisiones que se requieren. Y ustedes conocen mi trabajo, conocen mi trayectoria y saben que he demostrado a lo largo de todos estos años que a mí no me tiembla la mano para tomar las decisiones que una ciudad tan grande como esta requiere. Y lo vamos a demostrar. Necesito que me ayuden a decirle a la gente que Alejandra Barrales tiene las faldas bien puestas para tomar las decisiones que requiere esta ciudad. ¿Me van a ayudar? Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Claro que se puede, yo estoy convencida. Y les quiero decir otra cosa que también es muy importante. Necesitamos que ustedes sepan contestarle a la gente cuando les pregunten por qué quieren ganar la jefatura de gobierno. Hay que decirlo muy claro, nosotros nos hemos preparado, ustedes lo saben, yo me he preparado no solo para ganar esta elección, yo me he preparado para ser el mejor gobierno que haya tenido esta ciudad. Yo soy la abogada, soy maestra en administración pública y es muy importante que la gente sepa que lo hicimos porque siempre estuvimos pensando en la forma de servirle mejor a la gente. Y es importante porque, por supuesto, que hay que decirle a la gente que queremos ganar la jefatura de gobierno porque queremos hacer de esta ciudad la jefa de todas las ciudades. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? Un aplauso porque esta va a ser, es y va a seguir siendo la jefa de todas las ciudades. ¿Qué significa y qué necesitamos para que esta sea la jefa de todas las ciudades? Lo más importante, lo primero, necesitamos recuperar la paz y la tranquilidad para caminar con seguridad por las calles de nuestra ciudad. Solo así la Ciudad de México va a ser la jefa de todas las ciudades. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! ¿Verdad que es necesario eso primero? La gente quiere seguridad y se las vamos a dar. Vamos a trabajar para recuperar ese lugar que siempre tuvo la Ciudad de México como la ciudad más segura de nuestro país. Lo vamos a hacer, tenemos todo para hacerlo. Y otro tema que es muy importante. ¿Qué necesitamos para que esta sea la jefa de todas las ciudades? Necesitamos ayudar a quien más lo necesita. Y hoy quien más necesita nuestra ayuda son las mujeres de esta ciudad. Y eso es lo que vamos a hacer de manera decidida. Muchos de ustedes, muchas de ustedes me acompañaron el sábado que tuve un encuentro con 20 mil mujeres de toda la ciudad. Ahí les pude presentar la política pública que vamos a trabajar en favor de las mujeres. Y que es importante destacar. Hay una diferencia entre crear un programa para ayudar a las mujeres y crear política pública para ayudar a las mujeres. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablamos de política pública significa muchas acciones encaminadas a ayudar a las mujeres. Un programa solamente es una acción. ¿Por qué lo digo? Porque es muy importante decirle a la gente que para eso nos hemos preparado. Cuando yo sea jefa de gobierno con el apoyo de ustedes, en esta ciudad vamos a ir a la segunda gran etapa del desarrollo social. Vamos a seguir apoyando a quien más lo necesite con los programas, pero vamos a darle el programa más importante que pide la gente de esta ciudad. Educación y empleo. La gente no quiere estirar la mano. La gente lo que quiere es trabajo. La gente lo que quiere es educación. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿No es cierto que eso es lo que quiere la gente? ¿Verdad que sí? Eso vamos a hacer. Por eso, justo por eso, informamos de toda esta política a favor de las mujeres. ¿Qué les dijimos y qué necesito que me ayuden a transmitirle a los vecinos? Necesito que le digan a la gente que vamos a ayudar a nuestras mujeres porque es la mejor forma de ayudar a los niños y a los jóvenes. Todo lo que hoy está pasando, delincuencia, violencia, la inseguridad, tiene que ver con nuestros niños y con nuestros jóvenes. Necesitamos por eso ayudar a las mujeres y por eso anuncié este compromiso. Cuando llegue la jefatura de gobierno, me comprometo a tener la red de estancias infantiles más grande que nunca antes haya tenido este país. Eso vamos a hacer. Vamos a tener estancias infantiles por toda la ciudad, para todas nuestras mujeres, porque lo necesitan nuestras mujeres. Y también anunciamos que en esta ciudad, a partir de nuestra llegada al gobierno, las empresas que tengan más de 20 trabajadores van a tener que establecer al interior de sus empresas estancias infantiles. Les vamos a ayudar como gobierno. Vamos a ayudar, pero necesitamos que todos tengan esas estancias infantiles. Vamos a dar incentivos fiscales, vamos a darles facilidades y el propio gobierno va a ayudar a manejar esas estancias infantiles. ¿Se imaginan qué sucedería si hoy cuando ustedes van a trabajar en las oficinas o a donde ustedes van a trabajar, se imaginan que puedan llegar con sus hijos y los puedan dejar en la estancia infantil? Sí cambia la cosa, ¿verdad? Bueno, pues imagínense. Y además eso es para hombres y para mujeres, porque algunos dicen, luego me encuentro compañeros, que me dicen que este apoyo solo lo estoy llevando para las mujeres y que no les ayudamos a ellas. ¿Qué les quiero decir? Ayudamos a las mujeres porque ustedes saben que cuando a las mujeres les va bien, les va bien a las familias. Cuando la mujer tiene dinero en las manos, se convierte en medicina, en alimento, en educación, en todo lo que significa ayudar a la familia. Así que ese apoyo es a las jefas, como se llama nuestro programa, pero es para ayudar a las familias. Y algo que es muy importante y que por cierto tiene enojados a nuestros competidores, porque ya salieron a dar conferencias de prensa y a descalificar nuestras propuestas. Están muy enojados porque me he comprometido con un millón de mujeres. En esta ciudad ustedes deben de saber que tenemos un millón de hogares que son encabezados por mujeres, por jefas de familia, y eso no quiere decir que sean madres solteras. A veces son ellas las que llevan el dinero porque el marido está enfermo o porque para él no hay trabajo y para ella sí hay trabajo. Entonces a ellas las vamos a ayudar y me he comprometido cuando llegue a la jefatura de gobierno a darles 2.500 pesos mensuales a ese millón de mujeres que son cabezas de familia y que necesitan nuestro apoyo. ¿Están de acuerdo que necesitan nuestro apoyo, verdad? Sí. Bueno, pues les adelanto que se van a encontrar allá afuera con mucha gente que les va a decir que eso no es cierto, porque eso es lo que ya andan diciendo. Yo solamente les digo que les recuerden a todos esos que dicen que no se puede o que no se va a poder, recuérdenles que lo mismo nos dijeron cuando creamos el programa de adultos mayores, porque aunque se lo quieran adjudicar a una persona, yo les recuerdo a todas y a todos ustedes que el programa de adultos mayores y todos los programas sociales de esta ciudad nacieron en el PRD. Son programas del PRD y sabemos cómo hacerlo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos por primera vez de adultos mayores? ¿Se acuerdan que nos decían que no íbamos a poder, que íbamos a llevar a la quiebra a las finanzas de la ciudad y que ese programa no iba a ayudar a la gente? Vean, años después, ese programa no solo no llevó a la quiebra a nadie, ese programa ha crecido y ese programa le cambió la vida a los adultos mayores. Lo mismo vamos a hacer con el programa para las jefas. Vamos a cambiarle la vida a ese millón de familias que hoy lo necesita en la ciudad. Así que hay que defender con todo ese programa, hay que defender con todas nuestras propuestas y hay que hacer que la gente las conozca. Y quiero finalizar, amigas y amigos, comentando con ustedes algo que es muy importante, porque ustedes han escuchado muchas veces y lo van a seguir escuchando, que allá afuera nos quieren vender la idea de que ya está ganada la jefatura de gobierno. Nos quieren convencer de que ya ganaron, de que todos los números o todas las probabilidades les son favorables. Yo les quiero decir y quiero que le pongamos mucha atención a esta parte porque es la que hace verdaderamente la diferencia. Yo les digo con toda claridad y lo he probado a lo largo de mi historia de vida. Yo soy una mujer que ha crecido construyendo posibilidades. Jamás he crecido acomodándome las probabilidades. ¿Qué les quiero decir con esto? Una cosa son lo que dicen las probabilidades y otra cosa es cuando uno construye posibilidades. Les voy a decir a qué me refiero. Ustedes conocen mi historia y saben que vengo de la cultura del esfuerzo como muchas y muchos de ustedes. Nací en una familia donde tuvieron que hacer muchos esfuerzos mis papás para mandarnos a la escuela. Yo tuve que empezar a trabajar a los 15 años para pagarme la escuela. Y quiero decirles que en esas condiciones yo nací en la colonia Tránsito, una colonia popular pegada a La Merced, pegada a Tepito, una zona popular en una vecindad que acabo de visitar hace poco porque me da mucho orgullo siempre recordar mis orígenes. Es lo que ayuda a que uno no despegue los pies de la tierra. Les quiero decir que si uno revisara, por ahí anda un video, de hecho les sugiero, les recomiendo que lo vean. Es de Ana María Lomelí que me acompañó a visitar mi colonia, mi vecindad. Bueno, véanla. Si ustedes vieran esta casa, si ustedes vieran esas condiciones, retrocediera el tiempo, se iban a encontrar a una niña de 6, 7 años, que era yo, y que estaba en esas condiciones. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que una niña de 6, 7 años en esas condiciones, ustedes pensarían que tendría probabilidades de convertirse en senadora de la República? Probabilidades no, ¿verdad? La gente diría que no pareciera probable. Bueno, pues les pregunto, ¿ustedes creen que esa niña tendría probabilidades de convertirse en presidenta nacional del PRD? No, las probabilidades dirían que no. A ver, revístenlo bien. Uno ve ese entorno, uno ve que hay dificultad, uno ve que no podemos ir a la escuela y que tenemos que trabajar desde los 15 años, andamos caminando porque no hay para el pecero. ¿Ustedes creen que hay probabilidades para eso? No, los números dirían que las probabilidades son muy pocas, ¿no? Bueno, pues las posibilidades hacen la diferencia, las posibilidades se las construye uno mismo. Yo soy una mujer que ha construido sus posibilidades para crecer y aquí estoy. Desde esas condiciones, desde esas circunstancias, he logrado hacer una trayectoria, ustedes lo saben, he sido legisladora cuatro veces, he sido integrante de gabinetes tres veces en esta ciudad, gabinetes perredistas y he sido presidenta de nuestro partido en la ciudad y a nivel nacional. Y les quiero decir que junto con ustedes vamos a construir las posibilidades que me van a convertir en la primera jefa de gobierno electa de esta ciudad. Yo sé que me van a ayudar a hacerlo, ¿verdad que sí? Bueno, pues esas posibilidades las tenemos que construir juntos. Necesitamos construir esas condiciones para poder llegar al triunfo. Yo no tengo duda que lo vamos a lograr porque soy una mujer de retos y resultados. Y les voy a dar otro ejemplo que parece menor, pero quiero aprovechar para decirles que ustedes pueden presumir que en esta diferencia entre la candidata de un proyecto, la del proyecto de Morena y la candidata del frente hay otra diferencia. Yo soy deportista de convicción, yo soy deportista de toda la vida, no soy deportista de casualidad ni de campaña, ni ando haciendo sports fingiendo que corro y no tengo ni idea para dónde correr, si para adelante o para atrás. Quiero decirles porque ahí les va otra cuestión que tiene que ver con crearse posibilidades. ¿Ustedes saben lo que significa correr un maratón? ¿Alguien corre aquí? ¿Cuántos son corredores de aquí? Hay que hacer más deportes, son muy poquitos, ¿eh? Bueno, poquitos corredores pero tenemos algunos. Bueno, pues un maratón significa correr 42 kilómetros y creo que 100 metros o 200, ya no me acuerdo cuántos. ¿150? 42 kilómetros y 150 metros. No me acuerdo de los 150 metros porque cuando uno atraviesa la meta es lo que menos le importa los 150 metros después de 42, de 42 kilómetros. ¿Qué les quiero decir? Se ve como imposible que alguien lo pueda hacer. Yo no era corredora cuando me propuse correr un maratón. Quiero decirles que he terminado siete maratones, siete veces hemos trabajado para romper cualquier límite, cualquier limitante porque todo está en uno mismo. Por eso, quiero concluir con los dos requisitos que necesitamos para ir a ganar esta elección y que los necesito sobre todo con ustedes. ¿Cómo es que uno se construye posibilidades? ¿Cómo es que uno deja atrás las probabilidades? Uno, un requisito fundamental, deseando el éxito de corazón. Necesitamos sentir en el corazón las ganas de alcanzar el objetivo. Todo lo que yo me he propuesto lo he deseado de corazón y eso es muy importante, que vayamos con el corazón a buscar el triunfo y a buscar el éxito. ¿Lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer de corazón? A ver, pónganse la mano en el corazón, que todo el mundo sienta dónde está el corazón. ¿Sí? ¿Lo vamos a desear de corazón este triunfo? Bueno, pues ahí les va la segunda que es muy importante, igual de importante que el deseo. Los necesito a todos con coraje, los necesito a todos convencidos, los necesito a todos con energía, los necesito a todos con actitud, necesitamos ponernos en modo campaña triunfadora a la jefatura de gobierno. Necesito que se pongan todos la pila y que nos vayamos a trabajar como lo sabe hacer el PRD, visitando a la gente, hablando con ella y convenciéndolos de que este es el mejor proyecto. ¿Me van a ayudar? ¡Sí! ¿Vamos a ir con ese coraje a esta campaña? ¡Sí! ¿Vamos a ganar? ¡Sí! Yo no tengo duda y se los digo viéndolos de frente porque además les digo una cosa, además de desear en el corazón, además de trabajar con coraje para conseguir las cosas, siempre me he comprometido conmigo misma a morirme en la raya y en esta campaña me voy a morir en la raya pero vamos a lograr el objetivo, vamos a ganar. ¡Gracias! ¡Gracias!